...hurtado. En la prueba individual, la número cuatro, medalla del central, de cabalgar su registro certificado, 44 meses, color castaño, hija de novedoso, fuera de concurso, en silueta del central, abuelo materno, bohemio, criador, Pedro Barrasa Villa y Víctor Segreira Lemaitre, y propiedad de Antonio Ginete Castro, Pesebrera San Antonio, en Arrona Bolívar, Monta, Dairo Enrique Hurtado. En movimiento, la número cuatro, medalla del central, se prepara la número cinco, y ya los potros de la próxima competencia deben estar en prepista. ¡A la llans de la sección! ¡A la llan, vamos a ver! ¡Gracias! 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 Dos potrancas que sin duda alguna hacen la diferencia en la categoría y en la comparación fueron las dos potrancas más estables. Pero miren, como inicié la categoría, si pudieron apreciar que hay una potranca que inició bastante insegura y al final fue la potranca que terminó con mejor concentración, con mejor adiestramiento, haciendo el mejor ejercicio. Trotando las dos son bastante buenas, hay que decirlo. Ahora desprendan a galopar las potrancas y son tan amables y galopando ustedes van a encontrar la diferencia. Una potranca mucho más reunida, mucho más suave, observen la cintura de los dos chalanes y ustedes ahí pueden apreciar cuál de las dos yeguas brinda un mayor soporte en cuanto a la suavidad de las dos potrancas. Las dos extraordinarias, la diferencia al final fue el galope y la suavidad. Título de mejor la potranca número 7, primer puesto la potranca que porta el número 4. Resultado de la competencia, declarada mejor potranca de Trotiga López, la número 7, bendición de dos jefes, la hija de bendecido de la caprichosa en Malagueña de Villamor, propiedad del criadero La Fortuna, monta Juan Gonzalo Franco. Primer puesto, cinta azul para la número 4, medalla del central, la hija de Novedoso, fuera de concurso en silueta del central, propiedad de Antonio Ginete Castro, monta Dairo Enrique Hurtado. Primer puesto, cinta roja de segundo puesto, para la número 5, bandereta de LM, cuarenta y número 1, Mona Lisa de Villamargarita, hija del Manosol de Villamilena en cartinera. ¡Gracias! ¡Gracias!